Quimantaro, 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 quimant y aventura pocine africa ha 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 H No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alas, alamac, ¿sabes? Un poco de vista. Hoy día es todo el tiempo. Un saludo de unos 10%. No es suficiente. Vamos a ir muy bien. Solo tenemos un saludo. Un saludo. La aclimatización es muy bien. Un saludo. Aquí nos llegamos. Aquí nos hemos ido. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Aquí está. Gracias. Una larga. Una larga. Daremos buscando espacio. cerca de este lugar, tenemos 20 minutos en el campo. Mira, en el 3 y 700, servimos el soco y el colapso Marenda. Babu! 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 Yer, el campo. Yer, el campo está cerca de acá. Yer, el campo está cerca de acá. Un poco más, aquí estamos. ¡Cunamatata! 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 El campo está cerca de acá. Vej, ¿cómo se espera? Fino, con el caliente, 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 caliente! ¿Viste? Sí, sí, sí. este es aquí, en el barrio está en el barrio está en el barrio dice que se llama zucin zucin zabibu dice para el barrio para el barrio vamos a ir un poco de aclimación de la turía ahora, para el barrio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Evo, hay aquí. Esta es una de los rígidos que se vieron. Un mes de pieza. ¿Qué es la blanca de la ciudad? Ajú, dame más y menos de la luz. Esto es el bármico de Vuel, mañana vamos a encontrar. Ahí está el bármico de Camp. Aquí debemos ir a tirar. ¿Qué es el gran barco? Campo. ¿Qué es el barco? 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 Cancel en el barco. Viene mi guión, vamos a ver. A ver que eso no es un gran horserario. Aquí el barco de la boca. ah i en la 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos! ¿Dónde vas? ¡Elevén. ¡Oh, maravilloso! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ahora vamos a ir al final de camino y ahí. ¡Gracias! Aquí hay un poco de lluvio. Pero aquí es así. Voy a ir a la calle un poco de lluvia. ¡Gracias! 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 el campo de la equipe ¡Bravo, bravo, la equipe! ¡Idemo! ¡Idemo! Vamos a ir al campo de Barafu en 4800, circa 700 y otra vez un golpe un esfuerzo y un esfuerzo espero que todos podremos hacerlo para conseguirlo y vamos a ir a lavar ¡Esto, Ryan! ¡Esto, ¿verdad, todos los para el principio? ¡Yeeey! 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 Lidovistoca la ciudad de Bimanjara ¡Yeeey! 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 El primer guión de la mujer es nuestro Franjo. ¡Bravo Franjo! ¡Fuera suerte! ¡Un otro srbaco! ¡Para a la mujer, debajo de dos lugares. Una de las nubes. ¡Ele, una de las nubes. ¡Ele, una de las nubes. Vamos a ir. Vamos a ir a la parte del campo. Nosamos agua para el campo. Vamos a ir. Aquí el principal campo. Este es el segundo 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 campo. Este es el tercer campo. Este es el tercer campo. Mozes, el principal campo. Veamos. ¡Masas! 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 Aquí estamos todos. Cada vez. ¡Dobre un poco! ¡Masas! 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 Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 Te rirra Ha 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 Oh, man Slowly, boys Ha 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 Man, thank you Good job Hey, saca chast Hey, usbiela sin Hey, hey Baparami ca saca chast I need one photo, two centri Asanto, Asanto Thank you Come on Ivana Hey, cestitam Sanja Ivana, Ivana cestitam Svaka chast Sanja Svaka chast, svaka chast Da si uspjela Respekt svaki Hey, kolega Marko Cestitam, kolega Svaka chast Ajmo, dječki Ajmo, dječki Eto sad, čekaj, čekaj Sam za vas, cestitam, stikašte tako Cestitam, cestitam, cestitam Cestitam, cestitam Cestitam, cestitam Cestitam, cestitam 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 Evo nas sa Stella Pointa Krijećemo nazad To je prašina sterava I dole se I dole se Treba spustiti Odaj kamp I onda još še dva sata Na umeke Do mrveka kampu Ovo ga i praši Srao Aj, teško Evo čovjek, nas očekao Živjeli Cestitam, cestitam Uspešan uspoj I suho hladan Sante sana Evo, posle manjira je došlo na ručak posle opasne ture Evo sad idemo U Mubeka kamp Imamo 4-5 sati Evo gdje smo bili gore danas na vrhu Spustili se I sad odav smo dole Evo, ovo je sad Transport Transport Ovo je ta velika Kamp Ište 4 tisuće M precis Evo, izda ovo k MARC Ivo i ja ¡Vamos a ver el campo en el triso! Aquí el camp fue. Muy bien. Aquí el toalete. Estábamos super. Aquí está. Todos nos hemos hecho. Estabamos y decidimos. Estabamos. 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 ¡Hakunama tata! ¡Hakunama tata! ¡Hakunama tata! ¡Hakunama tata! Este es Jumbo. ¡B обen! ¡ Laboros, laborasimo! ¡Bravo! ¡Ey, manquita! ¡Ey, de interesante! ¡Ey, de interesante! ¡Ey, de interesante! ¡Ey, de interesante! Ahora, después, hemos ido a un poco más civilización. Aquí tenemos un gran camino, desde un par de kilómetros de camino. Esto es lo que siempre digo. ¡Gracias por un buen principio! ¡Gracias por un buen principio! ¡Sí, todos nos hemos disfrutado! ¡Y nos hemos disfrutado! ¡Y nos vamos a ir a planar nuevos aventuras! ¡Nos nuevos aventuras! ¡Y nos vamos a ir a21e! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a ir a un parque, uno de los únicos setes en el PC. Mungos ya, mungos ya, mungos ya, vedi acá que se va, no va, no va, no va. Mungos ya, 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 mungos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!